En estos momentos, el Ministro de la Producción, Ingeniero Casamiquela, el Intendente y responsable también de la empresa Silpe SRL, están descubriendo esta placa, como decíamos, a modo de piedra fundamental. Un logro histórico que nos compromete a un futuro realmente con la producción, porque creo que el rol últimamente de los intendentes es acompañar a la producción, no ir detrás de la producción. Y bueno, este es un pasito más adelante, una mirada un poco técnica, que es en realidad mi testimonio de vida. Yo tuve muchos años en Agua y Energía, entonces había una comunicación muy especial para lograr esto en esta localidad y que realmente le sirva a todo el Valle Medio. Yo creo que de esta manera recién vamos a tomar el Valle Medio de la mayoría de edad por estar acompañado en el orden técnico y científico que nos da el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Yo sé que los economistas van por las variables económicas cuando realmente la producción va por ver cómo podemos sostener un mercado el día de mañana en un mundo globalizado y realmente no tiene discusión desde el punto de vista económico. Creo que sí necesita organización, que es la que buscamos con estas instituciones importantes para que realmente el productor sepa qué hacer, sepa cómo asociarse y caminar con ese destino no incierto como estamos recorriendo hoy en día.